Aseguran que juntos son más fuertes. Los jubilados están decididos a dejar la miseria. Por eso se han unido para formar un movimiento regional que exigirá al gobierno central el incremento de las pensiones. Con estos criterios y evaluando la problemática nacional que los congresistas se mejoraron sus remuneraciones se ha llegado un consenso con los pensionistas. Y ustedes pueden verlos. Pensionistas de la 19-90, pensionistas de la Policía Nacional del Perú, pensionistas de la 25-30, pensionistas de las AFPs. Porque todos están conscientes que la remuneración del pensionista tiene que mejorar. Este movimiento agrupa a los extrabajadores de las instituciones públicas como la policía, el Poder Judicial, el gobierno regional, entre otros. La débil legislación que protege sus derechos es el principal antecedente. Las pensiones son irrisorias. No se llega ni siquiera a la tercera parte de lo que recibe un trabajador activo en realidad. Y eso es un abuso. Gente que ha dejado 30, 40 años del esfuerzo humano en la administración pública o privada, el Estado le paga con pensiones de 600 soles o un máximo de mil soles. La proyección es convertir esta iniciativa en una cruzada nacional. El primer objetivo es recibir el respaldo de los congresistas liberteños. Y este movimiento que nace en Trujillo esperamos que también vaya a nivel nacional porque ese es el objetivo. Y lo primero que están planteando es invitar a todos los congresistas a una reunión que le hemos denominado de trabajo que va a ser el sábado 29 a las 5 de la tarde en la Casa del Maestro a fin de decirles que ellos están comprometidos con el pueblo. El objetivo a largo plazo es incorporar a los jubilados del sistema privado de pensiones.